Me dejaron de la organización, nos invitaban todo. Estuvo muy bien organizado, muy bien organizado. Eran muy, muy amables. Y se agradece, se agradece eso. ¡Ah! ¡Enséñalo! ¡Ah, pues sí, verdad! Pues sí, aquí está. Aquí está. Está en casita. Dice Esports Awards. No se ve muy bien, pero... Ah, mira, ahí se ve en lo blanco. Dice Streamer of the Year. Pesa. Pesa. Y cuando la abrí ahorita para enseñárselos, cuando lo abrí mi maleta chiquita que llevaba, decía, esta maleta fue checada por inspección de no sé qué. Me imagino que fue porque vieron como que esta figura y que pesaba y que estaba denso. Y lo checaron. Pero está bien, no me la quitaron. Entonces, todo bien. Foto. A ver. Espérate, güey. Déjame peino. Con la hoodie OG. No, estoy tiesa. Espérate. Ahí está. Ya. Así está bien, así está bien. Este... Así que ya se los dije muchas veces. Siempre se los digo, gente. Pero gracias. Gracias. Porque esto es de ustedes. Eso es de ustedes. Los agradezco mucho. Y no sé, gracias por siempre se los digo. Y siempre ya parezco repetidora. Pero gracias por permitirme dedicarme a esto. Realmente es mi sueño y lo estoy viviendo gracias a ustedes. Y voy a seguir chambeando y mejorando para traerse el contenido que se merecen. El siguiente año vamos... Este año ha sido el mejor de mi vida, sin problema. Y estoy comprometida a que el siguiente sea mejor. Entonces, tengo varias cosas que quiero hacer. Tengo varios proyectos. Y gracias a Dios, pues se ha dado que he podido congeniar con gente y con marcas y con todo para hacer realidad los proyectos. Entonces, va a estar muy padre. El siguiente año, si Dios quiere, va a estar muy chingón. Y espero que les guste y me acompañen. Y si no, pues chingo mi madre.